Otra cosita en Metropolitano Embarque Norte Asu, que bonito ¿Qué es eso? Para que pongan mochiles Otra cosita, pues, brother Se ve un poco raro Está bonito, pero se ve raro Está Vidrios, todo Rejo eléctrico Ahí está para los reciclajes Es algo bueno, está Papel, vidrio, orgánicos, plásticos Otra cosita, pues Está todo bonito Otra cosita Más nada Ahora, pues, para que los pitucos se animen a Visitar comas Está más limpio que Surco O sea, Borja Sin vainas, eh Está más limpio que la molina Con perritos Comprar este Ergo Comprar estos perros Se llaman, este Rottweilers Hasta la policía Esta cosa es Metropolitana Esta es la estación Universidad Deberían haberla llamada Universitaria Porque Universidad suena horrible Universidad solo porque Allí hay una universidad Y más allá hay otras dos Pero eso ya es los olivos Es más, eso ya es los olivos O sea, para irte a la universidad César Vallejo a la UPN Tienes que caminarte como 10 minutos Un poquito menos en realidad No está allá Pero no es que esté exactamente por acá No sé, no tienes que irte así allá todavía Y nada, pues Está bonito Ahora que voy a cruzar Bueno, voy Vamos a A ver lo que tiene que ver Un motorizado Bye